En el marco de la colaboración con Duoc UC, hicimos en este mes varias jornadas de capacitación para que las personas que tienen que hacer declaración de renta en segunda categoría pudieran primero que todo capacitarse y entender en qué consiste y segundo poderla hacer antes del 30 de este mes de abril que vence. Entonces hemos hecho talleres explicando y a la vez tenemos profesionales del Duoc donde les están ayudando a elaborar su declaración de renta. El objetivo principal sobre todo es informar a las personas que puedan realizar y cumplir con esta obligación tributaria dentro de los plazos respectivos y sobre todo de señalar qué situaciones son las que en definitiva involucran no realizarlo. Y nos hemos encontrado con sorpresas que muchos de ellos son contribuyentes que tienen empresas que lo hicieron en alguna oportunidad con emprendimiento y las dejaron de lado y eso hoy en día les ha generado un ansinúmero de problemas y les entregamos la información para que regularicen. Una pequeña clase y orientación de lo que es el ciclo del contribuyente partiendo con todo lo que ellos necesitan para iniciar actividades enseñándoles un poco los documentos tributarios que ellos tienen que declarar mensualmente. Esto principalmente los guías ya que la gente generalmente no tiene mucho conocimiento sobre los trámites que se deben realizar o las obligaciones que conllevan mantener la formalización de su negocio.